De aquí que ustedes se den cuenta más o menos por donde vamos, y la voy a dejar en posición para irme rapidito, rapidito. Voy a dejar la camioneta aquí, para poderme arrancar tranquilo. Vamos a apagar la luz y miren a donde venimos llegando. 44G, aquí voy a poner a alguien a grabar. 45G, aquí voy a poner a alguien a grabar. Una, dos y miren. Tantas virtudas. ¿Puedo ver el tren? A ver, por favor, ahí me tantito. Vamos, a ver, es el tren. No, no... ... ... ¡Vamos! 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 Ahora vamos a regresar para volverlos a asustar tantito. Se le quebró todo el gimnasio ¡Ay pobrecito bebe! Vamos a regresar más tantito. ¿Ahí está o no está? ¡Sí! ¡Sí está bien afuera! Ahora sí, ¿les gustó o no les gustó la sorpresita? Como la vida no se quedó sin espejo en el gimnasio Ay, cotita Pobrecito, bebé Ni modo, ya le tocaba y voy sobre el silencio ¿Qué tal? ¿Les gustó o no les gustó la sorpresita que les tenía? ¿Eh? ¿Les gustó o no les gustó? Ustedes díganlo ¿Sí? Y esa es la primera sorpresa de muchas cosas que le van a pasar para este próximo 16 en Arena Coliseo Le tocó a Conan, ni modo, ya está viejo Ya te dije con aña retírate y que me quedo con tu vieja este 16 Pobrecito, bebé Falta el silencio Ni modo Bueno, esto Ahorita yo sé que va a llegar muy loco a la noche, pero no me importa ya Ya me tienen harto, si así con collarín o sin collarín, como quieras se las voy a partir Los dejo Me retiro tantito Pero Ni modo Esperen más sorpresas, yo les voy a tener pendiente Nos vemos Bye, bye